Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Duel Gerai Y hoy estamos en... La cuarta prueba, si no me equivoco, de las ruinas lunares de Final Fantasy IV Si, creo que es la cuarta En la tercera habíamos hecho la de rosa que consistía en salvar a los heridos Así que vamos allá con la cuarta Que, si mal, no me acuerdo Hoy huele la cosa a prueba complicada Mmm, un electrocolmigas por aquí Antes de nada, se me olvida Vamos a ordenar algo de inventario Vale, perfecto Tenía muchas cosas separadas, pero que era el mismo objeto Mmm Perdonad, se me saltan unos bichos, pero no los veo necesarios Vale Otro solo recuerdo Mmm, armadura del dracón Sasca Hay armadura, eh Por aquí tenemos una cabaña, como siempre Y un turboéter Esta música diréis, ¿eh? Pero si es el castillo de Troya, ¿no? Sí, pero no es el castillo de Troya Ahora lo veréis Un castillo algo desordenado, ¿no? Esto es un castillo Guay, esto es un paraíso para los ninjas Tengo un mal presentimiento, deberíamos de tener cuidado ¿Qué es aquello? ¿Cómo podemos llegar allí? Daos prisas y no os voy a abandonar Eh, he hecho, he hecho Es un legante No está nada mal Vamos, en marcha No sé si mirándolo con cara de Tío, no sepa que te llevo en el grupo Si siempre la estás haciendo Yo también pensaría lo mismo En este hombre Y ahora dirás Y ahora irá ¿Pero por qué se echas contra los bichos? Por esto Nos harán falta las llaves Toma un abrazo mortal Claro que sí No, encima Si se empieza a echar corazaje Por tú Tengo lo voy a tener Cuanto más llaves tengas mejor Por el tema de las puertas No, por aquí no es Vale Mmm, dos botones Vale, este Luego es este El resto son tropas, eh Aquí Curamos Y ahora dirá Geray, te lo sabes muy bien Sí, es que estuve haciendo una prueba antes Pero No se va a notar, eh Porque ya no me acuerdo De cómo se hacían las cosas Oh, por aquí Y aquí hay un ray ¿Es usted el señor tal castillo? Me gusta lo que has hecho con el decorado interior Así que os gusta mi castillo Me alegro ¿Pero creéis que disfrutaréis con esto? Faka El Rey Troll Ay Jeje, parece que la cosa se pone interesante Yo hubiera dicho lo mismo que he hecho Sinceramente Unas murallas de llamas La única manera de pasar por ella es Ajá Aquí está el camino que necesitamos ¿Listo? Troll Soy un rey muy troll Ay Esto va a ser divertido Si quiere camorra Ha venido al lugar indicado Si Si tú quieres camorra O que no veas Vaya alianza, tío Vale Vale Ya esa está abierta Echar cuatro Vale Es para volver Pero no nos interesa Vale Por aquí Y ahora hay que leer esto tentamente Abajo uno Derecha dos Abajo dos Derecha uno Abajo uno Derecha dos Abajo dos Derecha uno Vale Y ahora Eso sería fácil Si Mirar esta Derecha tres Arriba cuatro Izquierda cuatro Arriba ocho Derecha cinco Me voy a olvidar Por eso lo apuntó en un papel Si Y ahora Y estás haciendo trampa Yo que va ¿Quién ha dicho eso? Un Dos Tres No Le he dado un cuatro Por la cámara rápida Gracias Venita cámara rápida Maldita Volveré Procuraré No equivocarme A ver Vale Por aquí no es Si es por aquí Por suerte Esta parte Me la sé No No es por ahí No Ya que estoy Subo un poco De nivel Por si el vídeo Se queda un poco Más claro A ver Veamos Esto es así Pin pan Toma la casita Perdonarse Yo estoy un poco Paridoso Pero es que ando Inspirado Listo Nunca me había caído Por ahí Ahí Venga va Uy Esto era Vale Siempre hay que mirar los carteles Un Dos Un Dos Uno Vale Un Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Parece que estamos bailando Ocho Todo para arriba Para que me entendáis Y cinco Todo para la derecha Vale Vale No le quería dar Sinceramente Vale Tenemos desactivado Pero Si no queréis ser troleados Volvéis Vale Lamentablemente Habrá que volver a hacer El recorrido Pues Ay Si Hay Yo también diría lo mismo Vale ¿Ves? Esto es lo que pasa Cuando no le das al botón Quería mostrarlo Quería mostrarlo Vale Con rosa Vale Ahora aquí Vale Vale Ya no hay que repetir Mucho Es más complicado La prueba Que el jefe Al que nos vamos a enfrentar En sí Vale Por ahí no es No dirás Y era ahí Seguro que no es por ahí No Os aseguraría que no A ver Esto era Aquí Un Dos Un Dos Uno Pensaba que me había caído Vale Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Me he troleado ¿Ves? Por eso no quiero usar la cámara rápida En este capítulo Debería ir lento Vale Pero Soy así de más ojo Vale Va Un Dos Un Dos Uno Un Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Todo para arriba Y aquí Vale Y ahora Por aquí Creo que sí Vale Y ahora Esto es aquí Aquí Vamos para abajo Vamos por aquí Vamos un poco más Por aquí Creo que ya estamos a punto de llegar Como siempre Mis pájaros Haciendo el protagonismo Viando Uno Dos Vale Es la única puerta cerrada Está cerrada Hay un pequeño cerrojo Pues Usamos Una de las llaves No No hay que usar Más llaves Creo yo Vale Habéis visto Que he cruzado por aquí Ah sí Habéis que usar Una llave más Y aquí Ya está el jefe Por si acaso Ahora me pongo A este lado Se puede notar Se puede notar Que de verdad Te esmeraste En el diseño Del castillo Habéis llegado Más lejos De lo que me imaginaba Posible Es que no me conoces Yo soy Edge El príncipe De verdad Te muestro el coraje De rebote Menos mal que Los tres mil Eso no me lo había hecho Nunca Una habilidad Que se llama Lanzayama No sé si no Porque no lo usó Pero en fin Adiós Trimónio Y L Y Los guantes de Hanzo Hanzo El famoso ninja Hattori Hanzo Se supone Al menos eso Recuerdo el 7 de Blade Ay Esto ha sido divertido Quizás sería un honor El castillo de Blan Igual que este Ayato Opino lo mismo Que Cecil Este tío está muy loco ¿Dónde está tu sentido Del humor Tu sentido De la diversión Diversión Quiero volver Ese sitio Dios la caña Mejor será que continuemos Oh Eres un agua fiesta Oh Eres un agua fiesta No entiendo Por qué repite la frase Dos veces Pero en fin Y bueno Esto ha sido todo Por hoy En Final Fantasy 4 Espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Visitar el canal Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias.